Hola que tal, mi nombre es Edrey y les doy la bienvenida a este estupendo curso de Ray3D Creando a Horde, donde aprenderemos a crear totalmente desde cero y paso a paso este fabuloso personaje, utilizando los mejores programas en su ram, Autodesk Maya y Cibron. Primeramente modelaremos en Maya la base de nuestro modelo y posteriormente lo llevaremos a Cibroche para detallarlo. Muchas veces se torna un tanto complicado esculpir y detallar en Cibroche. A lo largo de este curso, te mostraremos la técnica que te facilitará esculpir de forma fácil, logrando excelentes resultados. Además habrás creado este fantástico personaje y podrás aplicar la misma técnica en tus propios modelos. En posteriores cursos crearemos cabello y textura para nuestro personaje, además de agregarle Rick y Animado. Como vemos hay mucho por cubrir. Comencemos.